A Noe y Lumi, Raquel y Olga Son cuatro amigas de amistad muy sincera Que aunque pasen los años se sigue apreciando su cariño entre ellas Son cuatro amigas, las que da gusto ver Su nombre son la Olga, la Ilu y la Noe y la Cuerta, Raquel No me cansaría de decirlo siempre, siempre muchas veces Que las cuatro saquen tiempos de su vida para hablar y verse Son cuatro amigas, las que da gusto ver Que se siguen queriendo y se siguen viendo siempre su amistad Yo cojo esta música Y os canto admirado por vuestra amistad Y que de las cuatro sea una mi hija Que felicidad Sois cuatro amigas Que sigáis siempre igual A la Ilu, la Olga, la Noe y la Noe Os lo canta el Tomá Y que de las cuatro amigas Y que de las cuatro amigas Y que de las cuatro amigas